Hola chicos, bienvenidos a otro video de cocina y aventuras con Paolo Este dia amigos vamos a hacer una rica tabladita de espinaca con avena Y pues para eso amigos vamos a utilizar solo 4 ingredientes Que es la espinaca, avena, sal y un huevo Y lo primero que vamos a hacer amigos es ir a moler todos nuestros ingredientes Para hacer lo que son las dobladitas Y pues miren amigos aquí ya pusimos lo que es la espinaca, la avena, el huevo y la sal Así que ahorita vamos a proceder a molerlo para hacer las dobladitas Y aquí amigos como pueden ver ya tenemos aquí molido lo que es todos los ingredientes Así que ahorita vamos a proceder ya a hacer las dobladitas Y aquí amigos vamos a colocar lo que es un poquito de aceite Y cuando ya tengamos calientito entonces vamos a incorporar la masita que hicimos De las espinacas con avena Y aquí amigos ya la tenemos lista así que ahorita vamos a esperar a que estén todas Y pues aquí amigos ustedes la pueden rellenar de lo que ustedes deseen Yo en mi caso le voy a incorporar lo que es jamón Le voy a poner también quesillo, tomate y cebolla Y pues miren amigos aquí ya tenemos ya las tortillitas Ya aquí ya están listas para prepararse así que aquí yo tengo ya lo que es el tomate La cebolla, el quesillo y el jamón Así que ahorita vamos ya a empezar a hacer lo que son las dobladitas Y le vamos a poner un ratito a la cacerola para que se no derrita el queso Y aquí amigos vamos a poner lo que es el jamón El tomate El quesillo Y por último vamos a poner lo que es la cebolla Y le vamos a dar vuelta y le vamos a poner a la cacerola Y aquí amigos miren ya las tenemos ahí dobladitas Así que ahorita solo vamos a esperar a que se derrita el queso Y pues les voy a presentar el platito de este día Esto puede ser para un desayuno y una cena Y pues miren amigos así nos quedaron estas ricas dobladitas de espinaca y avena Así que miren aquí las voy a acompañar con aguacatita Y un café Así que espero les haya gustado este video Suscríbanse, denle like, activen la campanita de notificaciones Comenten y compartan con todos sus amigos Y nos vemos hasta un próximo video Adiós